Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogues de U. Bien, puede ser que hayan dibujado el edificio de su proyecto y después de dibujado, por algún motivo, necesitan editar los puntos del mismo, como le sucedió a un suscriptor que hace unos días me preguntaba al respecto. Entonces, en este video les voy a enseñar a cómo editar el polígono de un edificio después de dibujado en Dialogues Evo. Antes de adentrarnos en el tema, les comento que se ha creado una lista de reproducción, donde todos los videos que contiene son respuestas a dudas o preguntas hechas por ustedes. Bueno, es momento de comenzar y para nosotros editar el polígono del edificio. Primero debemos estar ubicados en la vista planta nivel 1, también en la pestaña construcción. Y por último, en el icono construcción de plantas y edificio. Ahora, para seleccionar el polígono, damos clic en el exterior. Lo mantenemos presionado. Lo arrastramos hasta dentro de un muro. Y cuando estemos dentro de él, lo soltamos. Aquí pueden ver que se ha seleccionado el contorno del edificio. Y moviendo estos puntos. Modificamos el polígono. También, si dan clic derecho encima de uno de ellos. Tiene la opción de añadir puntos. En caso de que le sea necesario añadir nuevos puntos, para terminar de dibujar la geometría del edificio de su proyecto. Bien, para aprovechar que estamos modificando contornos, les voy a enseñar a cómo modificar el espacio interior de un local. Nos mantenemos en la misma vista, pestaña, e icono. Damos clic en el muro. Lo mantenemos presionado. Lo arrastramos hasta dentro del local. Lo soltamos. Y pueden ver el contorno interior de este local seleccionado. Ahora, movemos los puntos. Y para lograr dibujar esta esquina en el espacio, necesitamos agregar dos nuevos puntos. Estos puntos, se agregan de la misma forma que les explique anteriormente para el edificio. Ok, apretamos la tecla escape. Y hemos terminado de modificar el local. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, primero modificamos el polígono del edificio. Y después, modificamos el contorno interior de un local. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gusta, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco a su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.